Música Muy buenas a todos guapisimos Estamos aquí en un nuevo video de Minecraft En el cual les voy a enseñar a como instalar Minecraft Bueno, lo primero que deben hacer es ir al link de la descripción Que se los dejaré en la descripción Y deben descargar el Minecraft Yo lo voy a descargar porque no lo tengo Bueno, esperamos, pacientemente Bueno, mi internet es rápido, así que se descargó rápido Bueno, ahora lo siguiente que deben hacer es ir a la carpeta de descarga Perdón, digo descargas Y bueno Abren el Minecraft Lo abren Tiene que abrirse Me suele pasar todos los días Miren, ven Eso, eso nomás les pide el Minecraft Nada más Y va a ser el de los huevos afuera de mi casa Y bueno, una vez abierto Bueno, ahí ustedes ponen su Nip Game El mío en este caso Este launcher es mío por si acaso El mío es Dark LVP Pero ahora voy a usar el GG Alan Porque lo cambié Chucha, me equivocé Y bueno Otra cosa es que a ustedes no les va a parecer esto Como yo ya tengo el Minecraft instalado Usted edita en perfil Y acá tenemos todas las versiones Usted elige cualquiera Y la descarga En este caso vamos a probar el Minecraft para ver qué tal Espero no se me crachee Porque a veces cuando tengo la pantalla grande Se me crachee Se demora un poco Solo un poco Voy a pausar el video Porque se está demorando más de lo normal Todavía no funciona Bueno, ahora sí Bueno, aquí se me ha abierto el Minecraft Y como pueden ver Acá ustedes tienen Yo les voy a hacer un tutorial El multiplayer Y bueno, vamos a crearnos un mundo nuevo Yo voy a ponerlo en creativo Ustedes pueden poner lo que sea Créate New World Ahora yo estoy jugando una versión La última parece Sabin Chunks Bien Me parece Y este Minecraft Lo bueno que tiene Es que viene con Optifine incluido Y bueno Usted acá como pueden Oh mierda Como pueden ver Pueden jugar Minecraft perfectamente Está renderizado al máximo Como pueden observar Están todos los ítems ahí Tienen Manzanas Tienen camas Y tienen muchas cosas Acá yo les voy a hacer un tutorial De crafteo Porque Casi la mayoría de las veces La gente no sabe craftear Les voy a enseñar lo principal Hoy me gusta esa canción Me gusta mucho Lo voy a cambiar Oh mierda se me ha crachado Aquí se me paró el video Así que tuve que pausarlo Y vamos a seguir ahora Y bueno chicos Antes se me paró el video Así que decidí grabar de nuevo esta parte Y como decía Ojalá Suscríbanse Que les vaya bien Like para más videos Y suscríbanse Si quieren que suba nuevos videos Y muchas cosas más Por favor Cúbliguelo con su amigo Y eso Chau chau